Echando a andar el motor, les presento este precioso Ford Figo 2018 tipo taxi desde Dinastía Ford Oaxaca. Solo en Dinastía Automotriz Oaxaca ven y llévate este hermoso taxi modelo 2018. Es un Ford Figo modelo 2018 con un equipamiento extraordinario. Y claro amigos, y ustedes van a viajar en un hermosísimo auto Ford Figo modelo 2018 con un hermoso aire acondicionado, vidrios eléctricos, seclos eléctricos. El vehículo está todo totalmente equipado para que viajen de la mejor manera. Nuestros amigos pasajeros que siempre en la calle, en la ciudad, en donde quiera que estén, toman un taxi. El mejor vehículo que van a estrenar es un Ford Figo modelo 2018. Imagínense nada más viendo su motor. Es un motor 1.5 litros de 4 cilindros con 105 caballos de fuerza y 105 libras-pie de torco. Y claro que sí, para todos nuestros amigos que nos ven en máxima velocidad, vengan a Dinastía Automotriz Oaxaca en Avenida Universal número 162, Colonia, ex Hacienda de Candiani. ¡Acelerando! ¡Acelerando! ¡Qué sentido! ¡Papá! ¡Dale! ¡Súbele Diego! ¡A ver el ánimo! ¡Bloque 3, el ánimo! ¡Venga! ¡Echelente! ¡Súbele Diego! ¡Vámonos! 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 ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Bloque! ¡Vamos a dar la mano arriba! ¡Ánimo! 5.000 revoluciones por minuto, los invito a ver a Rafa desde el Polideportivo antes del concierto de Inspector. Camarita, ¡corre video! ¿Qué tal amigos de Máxima Velocidad? Bueno, nos encontramos ahorita en el medio maratón, aquí en el rock and roll de Oaxaca. Y bueno, estamos en la zona donde están llegando a la meta los corredores. Y tenemos, sí, un paneo por favor, tenemos acá una zona VIP. De este lado tenemos la tribuna para público y corredores. Por aquí vemos algunos, este... ¿Cómo se dice? ¿Mamotas? ¿Lobos también? Unos globos. Y bueno, de este lado tenemos el escenario donde va a estar Kinky y el inspector. Así que amigos, quédense con nosotros aquí en Máxima Velocidad. Tenemos entrevistas y muchas cosas más. ¡No se vayan! La adrenalina tocada, la llegada a la meta. Es más de tres en todas las letras. ¡Felicidades a todos! ¡Dale, click, Merlín! ¡Se da una, una ola once! Y están llegando a la zona de venta. Todos te estaban esperando, campeón, felicidad. ¡Quédense a todos! ¡Felicidades! 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 El campeón del medio corazón Jorge Rojo Oaxaca, Mauricio Méndez, viene el segundo lugar también en este momento, ya listo para entrar a la zona de meta, este corredor representa a la UAM y está listo para alcanzar la meta como el segundo lugar en este momento, y Mauricio Chevrolet va en el rol. No le cambie, porque regresando de la pausa les tendremos la premiación y las entrevistas con los ganadores de la carrera, soy tu amiga Leti, vamos a pits. Unillantas de Oaxaca, alineación, balanceo, suspensión y frenos, llantas, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich, para auto, camión y camionetas, visítanos en Eduardo Mata número 1000 de 9 a 7, somos tu mejor elección, Unillantas de Oaxaca. Clutch y frenos, servicio técnico especializado en reconstrucción, reparación y cambio de clutch, balatas, tambores, buses, rectificación de discos y volantes motrices, accesores para frenos, visítanos en prolongación de Calzada Madero 1702 a un lado del AU. Taller Chino Racing te ofrece afinaciones, frenos, clutch, ajustes de motor, adaptaciones de motor, paracalle, pista, arrancones, superturismo y Panamericana, trabajamos con todas las marcas de autos y camionetas, visítanos en la calle de Álvaro Obregón, número 35, Colonia Nueva, Santanita, México DF. Teléfono 55-22-58-92-80, Chino Racing, Tienda CR15, prepárate para el jarepeo con las mejores botas, sombreros y cintos en R15, visítanos en carretera internacional 1420, Colonia de Flores, tenemos todo lo que necesitas en Oaxaca, teléfono 614-101-8841, Tienda CR15, tienes que verlas. Realizamos una serie de experimentos para demostrar que hasta las personas más normales tienen un lado verdaderamente intremido. Para medirlo usamos los PA, un cálculo del nivel de adrenalina a través de pulsaciones del corazón, dilatación de pupilas y respuesta galvánica de la piel. Y esto fue lo que pasó. Descubrimos que sentir el poder de los 460 caballos de fuerza del nuevo Mustang lleva al límite el nivel de adrenalina. Nuevo Mustang 2018, desata la adrenalina.